Estamos en una zona al oeste de Sarandí Grande, denominada como Paso Membrillo, en el departamento de Flores, y a nuestras espaldas se encuentra el Arroyo Tala. En esta margen, en las últimas horas, indicó el propio condenado por el caso Amparo Fernández que arrojó los restos. Es un nuevo cambio de versión, es un nuevo dato que aportó exclusivamente al jefe de policía de Florida cuando terminó la audiencia de condena. El condenado solicitó para hablar conmigo, es una situación lamentable porque tener que enfrentar a ustedes y a la familia fundamentalmente para decirles que esta persona volvió a cambiar la versión, dijo otra cosa, nos condujo a otro lugar, hoy trabajamos todo el día y hay trabajo para varias jornadas. No le puedo dar demasiados detalles de la situación, pero sí le indicó que los restos de Amparo Fernández fueron a ese lugar donde se buscó hoy personal de la Jefatura de Policía de Flores y de Florida. Trabajamos allí, alumnos de las dos escuelas departamentales, personal de policía científica, solicitó para hablar conmigo estando ahí en Policía Científica donde iba a ser prontuariado. Algo concurría allí, dio la versión, que eso voy a omitir los detalles de esa situación, me disculpan, pero lo voy a omitir. Y bueno, concurrimos con él, obviamente que a las autoridades le dimos cuenta de la situación, se concurrió con personal del INR hasta el lugar y allí indicó que se había dejado los restos de Amparo Fernández. Fueron cosas que en realidad vamos a analizar porque son cosas que estaban allí en el monte, digamos, y en el agua, pero nada que podamos vincular a Amparo Fernández hasta este momento, ¿verdad? El jefe de Policía, Rubén Saavedra, destacó además el intenso esfuerzo que se viene realizando específicamente por esta búsqueda. Al conocer el dato, se movilizaron otra vez diferentes unidades y además indicó que se debió trabajar al tener la nueva información. El debe para nosotros es con la familia. Hay que ponerse en el lugar de la familia. Ese es el debe que tiene la Policía de Florida y como le dije a la mamá y a otra familia que estuvo el otro día, nosotros no vamos a cesar en esa búsqueda y bueno, tengo cifrada de esperanza que la vamos a encontrar. Sí, como tú dices, yo no conozco en el Uruguay, por lo menos, un trabajo con tanta obra hombre, tanto recurso humano y material que se ha ocupado en un año y medio.